Música Hora de ponerse a chambear, dice la bonita Kayoshin No me digas No te conviertes en tronks, Kayoshama O sea, yo te respeto mucho No, no realmente El torles y el slug son gusanos Y toga mía Se calma, se calma en cuanto le mates a Almira Nada más hay que matarle a Almira Y la toga dice, solita me rindo Ah no, entonces hay que preocuparnos Ese güey, ese güey capaz que le da El fruto del árbol del poder a Almira Hasta la Kayoshin admite Que tres no rifa Ay mía güey El mira quiere con Rizkali Ah, Freezer, Freezer es un pendejo Bueno no, de hecho De hecho este Freezer si es cabrón Güey, es el de Z El de Z, este va cabrón Hacer cosas imprudentes Y morir en el intento como Yamcha Entendido Es que es un viejo verde güey Quiere a Rizkali para sus manías Me dijo que me callara güey Sabe que tengo razón Pinche viejo verde ¡Puerco! Es que es como el maestro Roshi A esa edad todo, todo les da Gana un poco de tiempo La lucha frenética de Nail No, pues ni te preocupes Nail Yo ahorita le parto su madre al Freezer Tú échate una siestita hijo Tú tranquilo Nail Yo le parto su madre Ay güey También ya que estaban Podían haber metido Las demás frases del Freezer güey Y de hecho La del Cell Semi Perfecto Deberían de meterla güey Pero es que Tienen miedo de meter cosas gratis Deberían de aprender Bueno Digo Bandai debería de aprender De Bandai con su juego gratuito De My Hero My Hero Academia Freezer te vencía Puro combo limpio ¿Qué opinas al respecto? O sea No te da vergüenza No te da vergüenza Ser un patético Debería darte vergüenza Freezer Debería Yo me Yo siento vergüenza De ganarte tan fácil O sea Eras el emperador del mal güey Eras el emperador del mal Y ahora no eres más que basura Y si me leyó güey Dijo ¿Qué? Esto fue una maniobra de distracción Todas las esferas del dragón Ah chinga Y mira Ahora si me estaba un tiempo De leerlas güey Como Como literal No tengo un enemigo Un enemigo potente Frente a mi Desgraciadamente ¿Verdad Freezer? Puedo leer Lo que están poniendo ahí Ya se madrieron a mi compadre güey No le tocaba No te tocaba en él El tiempo Nos lleva a la cámara del tiempo Donde están los guardias del tiempo A tiempo Ay a huevo Ya por si tenemos poco tiempo ¿Por qué le piso? Ah huevo a chambear Como debe ser No manches Pinche cayó de chingüey Si tiene razones Como hacer trampa güey Si siempre podemos hacer eso ¿Por qué no? Insisto No regresamos Antes de que viajen En el tiempo Por primera vez Tohuey Mira O sea Creo que es lo que hacen En el epílogo De aquí De Shinover 2 Que no voy a spoilear Pero Pues ya todos lo saben Güey Vamos Scully Haz tu chamba Año 762 El clean todo madreado Ah sí Es que el Thor Les llegó a robarse Las esferas Dijo Voy a pedir Que me hagan inmortal ¿Por qué no? ¿Por qué todos quieren pedir Ese pinche Deseo pendejo De ser inmortales Güey Mejor pidan ser indestructibles Deseo pendejo Deseo pendejo Deseo pendejo Deseo pendejo ¿Ya ves que el Slock Ya ves tan pendejo que el Slock dijo Llama las esferas Carnal Yo no voy a dejar Que pides una pendeja Vale De que el Slock De que el Slock Y el Slock Una tregua transitoria Pues la verdad que sí, güey Hubiera estado más chido ver cómo se mataban entre sí Viles, ambiciones, Torless y Slug Y me dicen un lonchecito antes de pelear Güey, si en vez de darle una sola mordida se comen todo el fruto Chances así se hacen más poderosos que Viles Pero los idiotas no dejan más que darle una mordida y luego la destruyen O sea, muy inteligentes no están, insisto Mira, 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 Slug Me ibas a partir la madre, ¿no, Slug? Me la ibas a partir, güey No, qué bonito me la partiste, carnal Bueno, ya dejo de hacer burlas, ¿no, güey? Al piccolo naranja de AliExpress le dejo de hacer burlas Mejor le hacemos burlas a Torless Que mira cómo lo mato de un solo ataque definitivo Güey, es que se podrían morir, pero Pero aguantan un poquito más Ay, güey, no es cierto, no están aguantando Además podría haber matado a Torless ya Con eso creo Si no se atravesara Slug, güey No, ahora sí ya Ahora sí ya llegué al límite de los dos, güey Cámara, los dos contra mí Sí puedo, güey Vénganse, vénganse Caíste en la trampa Caíste en la estrategia, Slug Bueno, no caíste en nada, Slug ¿Por qué te quitas, Slug? Chinga, madre Todo ese poder me acerca más y más a lo mío del universo No digas mamadas, Slug Literal No, no, o sea ¿Por qué no piensas cológico en los villanos, güey? ¿No piensas que si de verdad fuera tan poderosa la fruta del árbol del poder hasta el mío se la comería? Si no se la comes porque no es tan buena, güey No, comas esas madres Esas madres que te dejan alucinando siempre son malas, güey Te lo digo de compas Tiene una habilidad peligrosa, eh Esa de las estrellas binarias oscuras es bien peligrosa, güey Digo, en PvP más que nada, ¿verdad? Con el daño que me hace, pues me la podría comer una y otra vez Sin albur, ¿verdad? Yo solito me estoy albureando ahorita, güey No te preocupes, Slug Paré pagar por haberme albureado, güey Por haber hecho que me alburara el culero Vamos a aplicar la vieja confiable de dejarlo aquí Y nos escapamos para acá A ver si puedes alcanzarme, pinche Slug Es que no importa contra quién me vaya Los dos están muy mancos, güey Pero tengo que aguantar para que termine el diálogo Porque ya Ya prácticamente acabé con los dos Ahora sí murió Solo queda el Slug Y yo que lo dejé ahí Está trabado el Slug Güey Se trabó el Slug ahí Mira al pendejo, mira al pendejo, mira al pendejo, mira al pendejo, mira al pendejo No sabe volar el güey No sabe volar el güey Míralo, míralo, míralo Pinchelo, güey ¿Por qué no me dejás burlar? ay wey y ahora sí son un poquito más de años pero siguen estando debiluchos todas las tú serás el primero en morir porque seré piadoso contigo nada más por eso mientras me seguiré burlando del es lo que una vez te mate ay wey pinche torles así lo quieres hijo de la chingada pues órale no puede ser otra vez los diálogos chingato voy a madriar mes lo que entonces a mí llegó el tron llegó un estorbo verga mira torles no necesitaba hacerte esto pero tú me obligaste conviértete en dona al chingada quien entiende esa referencia voy tiene todo mi respeto y admiración y tú es lo que no te vas a convertir en dona pero te voy a aplicar una dona a la verga pinche tron neta eso hace tu definitivo de daño tron pues qué nivel eres cabrón 21 18 no puede ser que sea tan inútil tron no puede ser wey tu pinche definitivo se la peló a slow wey y luego hace un ataque que es de bueno aquí se lo puso como definitiva pero no la definitiva no trons cada día cada día un poquito más pendejo eh interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos también que me puedes seguir en twitch donde hago directos todos los martes y viernes ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos fortnite y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador el rascali en la tienda de fortnite eso me ayudaría muchísimo como no van a estar acabados si los desintegramos llegale tron muchas gracias por mira mira como lo vea mira como lo mira mi riscalía así enojada así de nada más viniste para eso pechino y si se le ve el ceño fruncido wey o sea pero mira ya ahí ya luego se le ve la cara así de está bien wey ya vete dice que el cielo se puso oscuro pero no se ve el cielo pero se ve bastante soleado eh o sea no si super oscuro el cielo hermano es que es daltónico mi compadre wey por eso dijo que se puso negro el cielo pero pero pues yo no lo vi negro yo lo veo verde digo ahorita ya porque ya pidieron los deseos no pero pero si no se veía nada nada negro pinche freezer wey porque eres peleonero wey yo que te ay no ahora ni siquiera le puedo bajar vida wey no pues yo yo dejo yo dejo que diga lo que quiera wey yo dejo que se echen su chorote wey me pedo hay diálogo interesante ahí yo sé que si wey pero pero me desespera tener aquí un freezer en perfecto estado y no poder madrearlo y lo peor es que ese wey si me hace daño a mi o sea eso no debería ser legal wey no debería pinche freezer te convierto en dona y no te importa porque sigues sigues haz lo que puedas para aguantar mira yo yo podría matar a freezer aquí mismo pero no me dejan yo podría cambiar la historia pero no me dejan yo podría evitar la muerte de todos pero no me dejan para que para que entregar tanto para que viajar en el tiempo si no podemos cambiar la historia y ahora me puse filosófico yo soy el super saiyan que has temido toda tu vida así es vegeta aunque ahorita freezer no lo sabe pero cuando llegue la película de la resección de freezer vas a ver como si wey vas a ver como si te va a tener miedo y vas a estar feliz porque freezer se literal se moría de miedo mientras el vegeta iba hacia el para partirle su madre wey no me dejan ni tocarlo wey ya no me dejan ni tocarlo ya lo buggee wey no puede ser ya no puedo ni tocar a freezer ah no ya ya puedo tocarlo otra vez ay que bueno no me dejaba tocarlo era como si fuera invulnerable o intangible o no se pobre mi compadre lo dejaron tieso se le buggeo bien gacho la capa a mi riscali wey oye soy ser el fallaste un poquito eh nada mas te digo que estas un poquito miope por que wey por que cuando le puedo partir la madre llega a oku me quita la transformacion wey bueno no importa ya muérete freezer ya si me dejan matarte no me voy a hacer bolita por aca goku me voy a hacer bolita por aca de la desesperacion es que no se vale wey me deberia dejar madrera mia freezer literal podriamos hacer un speedrun bien chido al freezer a ver si es cierto wey a ver quien tiene mas huevos y mira sky le dice pues yo biches tramposos dijo el freezer mira exactamente la misma esencia que en shinover 1 otra vez la tierra esta a salvo de hecho creo que es la misma cinemática wey creo que es la misma cinemática dejaron tieso al picoro y ahorita van a dejar en teoría tieso a krillin digo en teoría porque no quedo nada tieso no quedo nada de krillin a ver si no siempre me gusta no importa el medio ese dia freezer se dio cuenta que tal vez no debia matar a los pelones la furia de goku nace el super saiyajin toma jajajajaja y el freezer no manche si me dieron hasta un power up y goku te voy a enseñar tu power up wey jajajajaja porque se vete mi rescali wey si se ve claramente que goku puede solito aparte de que no importa que yo me lo madre igual no me lo cuenta eso goku pégale matalo goku matalo mató a tu pelón matalo si me deja matarlo no como de costumbre y eso si duele siempre fuiste débil le dice su hermano que chido wadiff que chido wadiff del cooler llegando a ayudar a su hermanito y goku dice no hay pedo y le ponen la musiquita esto si es digno de musiquita épica wey esto si es digno bueno mas o menos es que fish está muy débil no se ni el cooler dice yo también me puedo poner super mamado esto es todo mi poder dice ay wey pinche cooler no voy a dejar que te lances eso opino lo mismo vamos a acabar con ellos de una buena vez ya basta freezer desaparece para siempre o bueno para siempre hasta que tengas que volver a aparecer y ahora solo queda cooler el cooler madres ay wey a huevo goku pinche goku wey aprovechó que lo paralicé para lanzarle un camia camia que me arropa este goku si es inteligente cuando se hace super saiyan vamos a ver si podemos convertir a cooler en dona de un solo ataque Creo que no, porque ahorita ya tiene un poquito más de vida Pero mía, se aproximó bastante A dejarlo como don Es que sí está potente el Cooler Bueno, no tanto No puso pared, wey Qué decepcionante que Cooler nada más llegara a morirse No, 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 no Piché Trunks, no puede contramirar Pero mi Riscali sí Y dice, a ver, sí muchos huevos Pobrecito Trunks, wey Neta, no puede contramirar Pero mira mi Riscali cómo dice Patético Muchas gracias por evitar que mataran a Trunks Piche Freezer, si los matan a cada rato Es como el Killen de los villanos Dice que se sorprende porque Cooler no es canon Seguramente por eso se sorprende Aliados tan no canónicos Que estuvo bien, piche, tan sinútil Ya explicaron la historia Como tres veces, Trunks También lo vas a explicar tú Aún no puedes pelear con ellos Hazme el favor, Trunks O sea, con qué derecho lo dices tú, wey Si yo te salvé Y si tú te preparas, Trunks Digo Hay como mil pergaminos Para que vayas a una habitación del tiempo Y entrenes como por cien años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!